En tinieblas me encontraba Cuando Cristo vino a mí Rompió las cadenas que me ataban Dándome vida y libertad Glorioso amor del príncipe de paz Amor que no lo puedo contener El resto de mi vida cantaré Un cantito inspirado Al Rey Jesús me ha amado Por ese tan glorioso amor Oh bondad tan infinita Mi Rey nació en un pesebre Señor del cielo Que grandeza Al pecador vino a salvar Glorioso amor del príncipe de paz Amor que no lo puedo contener El resto de mi vida cantaré Un cantito inspirado Al Rey Jesús me ha amado Por ese tan glorioso amor Un cantito inspirado Al Rey Jesús me ha amado Al Rey Jesús me ha amado Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Amor que no lo puedo contener Por ese tan glorioso amor Amor que no lo puedo contener